Durante cada mercado alcista son muchos los analistas y gestores de fondo que advierten sobre un techo o llaman la atención sobre la formación de una burbuja y advierten también sobre el día del juicio final. Sin embargo, tal y como nos dice David Nelson, el día del juicio no sucede tan pronto como parece y lo cierto es que todo apunta a que estar posicionados en el lado largo suele dar más rentabilidades. En este sentido, Stephen Hassett dice lo siguiente, la renta variable no se encuentra ni mucho menos en una burbuja. Considera este analista que el SP500 se encuentra correctamente valorado y esto significa que los inversores pueden esperar rentabilidades del entorno al 11%. Por tanto, concluye, esa cifra está muy lejos del territorio burbuja. Finalmente, Nelson nos dice lo siguiente, estamos entrando en una etapa de fortaleza estacionalmente del mercado. Pero esto no debería significar nada ya que la parte débil entre septiembre y octubre ha arrojado ganancias del 7,5%. Por tanto, concluye con el siguiente consejo. Cada vez que vaya usted a hacer una compra, pregúntese si dicho valor disfruta de vientos a favor o bien de un esquema secular. Si la respuesta es que sí, entonces es que estará haciendo las cosas bien. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con el cierre de las bolsas europeas. Gracias por ver el video.